El fin llegó, merecidísimo el primer gol del partido, lo han estado dominando, la presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo, estaba haciendo las cosas bien, pero no fumaba, hoy por fin se les puede dar. Gracias. 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 Comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Yo sabed. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. ¡Grompo, si puede ser! Esa chimbomba que es fácil en las manos del arco. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota. Lo que ha hecho para seguir con el balón. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Se luce el arquero frente a lo suyo, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Y al final de todo... La pelota termina escapándose, hay córner. Y esta jugada no llega a nada. Llega muy bien a reventarla. Gran corte defensivo. No hay duda que cuando anda, anda. Y tiene gol. Chiro Inmóvile ha sido traspasado al Manchester City, procedente de la Lazio. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Álvaro. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Desde la banda puede centrar. Y le pega con un tubo. Se mira... ¡Oh, qué golazo! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Esperado. Y qué quería que te diga. Fue un cañonazo de media distancia. Nadie pudo parar esa pelota. Se convirtió en gol.